Muy bien, muy bien, muy bien Chela, ¿qué hiciste la semana pasada? Me olvidé preguntarte Hicimos un programa a ver Ah, hiciste M&M igual ¿Por qué me reemplazaste? No, por un montón ¿A quién trajiste? ¿A Pedro Rosenblatt? ¿A quién trajiste? Tuvo, no sé, creo que 350.000 visitas Batimos todos los récords Sí, viste Bueno, no tenés por favor Yo igual, allá en Corrientes me preguntaban mucho por vos No, acá todo el mundo Muchos preguntaban por vos Vinieron los pibes Ah, vinieron los pibes Hoy tenemos a la piba Es tu... Es la imagen de... Al telego Claro, es la cara femenina de Principios y Valores Al telego, sí, sí, sí Claro, un poco menos de mi otro Claro, claro, claro Pero... Pero... ¿Por qué...? Hay muchos años que caminamos juntos ¿Hace cuánto que están...? Y... Acercate al micrófono Y Chancetec Posta en la política Desde el 2012, diría Laburando Desde el 2008 Pero había uno que me miraba así rarito ¿Quién lo miraba raro? Porque me lo había mandado Alberto Fernández Ah, te lo... Él pensaba que... ¡Uy, esto es tremendo! No, él pensaba que Armando Fernández Y yo... Ah, este te miraba... Nunca le quería contestar Porque yo no sabía qué significaba su pregunta Entonces yo... Yo le decía así... ¿Qué te preguntaba? Vos que tenés que ver... Bueno, yo me preguntaba Le decía Tenés tus instrucciones Sí, le decía Yo no le quería decir nada ¿Qué instrucciones? O sea, él te trataba de topo de... Sí, sí Le había adelantado en mi ley El topo de Alberto Y yo te voy a decir Peor que todo Yo acababa de completar En cuatro años De ordenar En el Consejo de la Mujer El desastre que había dejado La Radical La Storani Que era un desastre Tal desastre Que la Auditoría de la Nación No quería entrar a... A analizar Decía que eso Entonces imagínate Hubo que ordenar Fue muy dramático Tremendo Y cuando lo logré Contra todo Contra viento y marea Nadie me creía Nadie me respaldaba Bueno, lo hicimos Un equipo re lindo Cuando termino Y estaba ya así Ahora puedo pensar Me llama la Cristina Para que vaya a ayudarlo a Moreno Que te imaginás Y yo te imaginás Yo decía Vos a la jefa no le discutí Claro Si no te gusta Te va Y si no Trata de hacerlo Lo mejor que puede Andar a la Secretaría de Comercio A ayudarlo a Moreno A controlar No, no A controlar no A controlar no Cristina Pero sabes que Guillermo pensaba Que te mandaron Lo mandaron a... Pero ella no pensó Claro Como yo militaba en Capital Y en ese momento Claro Alberto era el presidente De PJ Claro, totalmente Y yo había ido Al gobierno de Néstor Con Gustavo Bélez Pero Gustavo Se había... Digamos Néstor lo había ido Del gobierno de Gustavo Y yo le dije Bueno, me voy con vos Gustavo me dijo Vos no te vengan a ningún lado Porque voy a mi casa Parece que no es muy grande la casa Así que no me recibió ahí Entonces yo le dije a la Alicia Bueno, le llevé mi renuncio Me dijo No, deja de joder Eso no es Y me quedé laburando con la Alicia Pero... La Alicia Kirchner Pero ella no era una conducción política Claro Entonces yo estaba bastante huérfana Y él me preguntaba ¿Con quién me referenciaba yo? Y yo no sabía qué decirle Y viste que Guillermo es desconfiado Cuando te preguntan ¿Qué te parece? ¡Uy, la pucha! Pero... Pero... ¿Lo convenciste? Así no, nada No, no sé Así todo Como yo soy perseverante Y él es como es Yo terminé hablar antes que él Porque has visto Las asociaciones consumidores Eso terminaba Salvo que era un acto Más temprano Entonces yo bajaba del cuarto al segundo Y él estaba laburando en un escritorio Con el fútbol Con el carro ¿Está bien, carro? El director nacional de comercio interior Un gran compañero Que era de la línea Porque Guillermo ordenó todo eso Más yo quería nombrar a alguien Me sacaba carviendo Y entonces El carro Había hecho Coordinado todo el laburo técnico Y él firmaba Pero miraba todo lo que firmaba Y cuando había Agarraba el teléfono Yo aprendí un montón de hecho Y te dije Mira ahí Yo estaba Ahí mirando Estaba de Miranda Y después me empezó a invitar A las reuniones de los viernes Y me decía Vos venís acá Vos haces una pasantía Me decía Pero como yo Yo soy una persona humilde Me gusta aprender Amás me divierto Yo decía Efectivamente Y me gusta hacer esta pasantía Pero yo no iba Nada más que A aprender Porque yo no tenía nada Para decirle A todos los tipos Eso de la carne Que estaban del supermercado Estaban los chinos Los que exportan Lo que hacen esto Lo que hacen aquello Los de los chanchos En esas reuniones Levantaba la voz No necesitaba levantar la voz Pero ¿sabes qué? Guillermo entraba Y todos los vagos Esos que eran 40 No sé cuántos eran más Los otros que estaban al costado Todos Se paraban No se paraban No se paraban a recibirlo Se paraban a recibirlo Muy bien Es más o menos así Moreno Sí es así Aprendió Aprendió Un poquito Y después empezamos A estar más Digamos Ya más Conforme Justo ayer hicimos El otro día Hicimos un homenaje A un compañerazo Que falleció hace poquito Que fue uno de los changos De pueblo peronista Que era la unidad básica De Guillermo Que me adoptó más pronto Que los otros Él y Fernando Porque los demás Estaban Todos me miraban Con la misma La línea morenista Es desconfiada Es desconfiada La línea morenista Es así Vamos Hay mucho para hablar No vamos a hablar Del tema Logan acá Porque me parece que Este es un espacio Para estamos acá Plan de gobierno peronista Me parece que Acá tenés el libro Me parece que se vienen Yo discutí Y lo sigo discutiendo Con Guillermo Del plazo De la caída O no caída Ahora vamos a hablar De la reunión Que tuviste con economistas De diferentes corrientes No es caída Es que es el fracaso El fracaso Claro Siento que Hay ciertas variables Económicas Uno sin ser experto Que empieza a ver Que por ejemplo De la disparada del dólar La emisión monetaria Similar a la del 2023 Todo lo que habían Prometido No se está cumpliendo ¿Qué van a mostrar? Eso es lo que yo no entiendo Ville Tienen un Tienen un desorden Manifiesto Desde que empezaron Los economistas Que están hablando ahora Están hablando De manera Incorrecta También algunos Lo de la emisión Monetaria Ellos están tomando Lo que se llama Base monetaria Entonces vamos Claro Vamos a explicar un poco La base monetaria ¿Qué es? Toda la plata Que vos Emitiste Desde el Banco Central La plata La emite La Casa de la Moneda Estamos hablando ¿Pero quién firma Que se emita ¿El Ministro de Economía O el Presidente? No, no Siempre es el Presidente Del Banco Ah, el Presidente Del Banco Del Banco Porque son Submisiones y funciones Claro La plata la emite La gráfica No tiene ninguna importancia Pero alguien da la orden Eso te dice Vamos de vuelta La plata la emite La gráfica Vos podés tener Un stock De papel de colores Solo se transforma El dinero Cuando lo dice El Banco Central Ah, ok Hasta que el Banco Central No dice Este papel de colores Son 100 pesos Y los mando al mercado Esos son papeles de colores Claro Ahora Lo que en origen Son papeles de colores Al final también Por eso Lo podés romper Picar Prender fuego Con lo cual Es extraordinario Que al origen Sea un papel de colores Eso se entiende Se entiende perfecto Que al final Sea un papel de colores Porque por eso Lo podés romper Y que en el medio Sea dinero ¿No te parece Una cosa extraordinaria? Es extraordinario Lo que el hombre crea El hombre crea Es extraordinario Aparte de las empanadas Tucumanas De Pico Que son ricas Sin pasar el guay guay Aparte de las empanadas Tucumanas Esta creación del hombre Porque si al principio Y al final Es la misma cosa En el medio No podés sufrir transformaciones Una cosa ¿Está bien? Tiene que ser lo mismo Totalmente Ahora vos le das Una simbología Extraordinaria Y la gente Dice que con eso Te da una casa De miles de ladrillos Y vos le das un papel De colores Por eso es extraordinario Lo que construye El hombre Ahora Todo lo que vos Emitiste No que imprimiste Emitiste Significa que en el momento Mandaste al mercado ¿Está bien? Que lo pusiste Exacto Mirá como es que jugás Al póker Vos quisiste así Pero bueno Es como Pero medio vicioso Fue como vicioso No jugaba en Blackjack Pero ya no Bueno entonces De ahí te quedó Medio vicioso Ahí en el parque Jueba un poquito Medio vicioso En el parque Bueno Y entonces No porque las manos Fueron Sí No vas a acordar La casita No sé Pero acaso no vicioso No porque viste Que ahora hay quilombo Con todas las casas Nuevas de juego Sí, sí Hay que parar Con esa historia Hay que parar Porque los pibes Están complejos Eso tiene El tema del trabajo Y como me hago rico No es trabajo Es fútbol Es esto Es aquello Y si no juego Me gusta Porque está el tanto de todo Porque es una Es una gran problemática Que no tiene que ver Con esto Tengo nietos también Pero hay gente Que pierde todo Con el teléfono Vos tenés la cuenta En el teléfono Te sacan 200 306 lucas En una noche Y te desploma Sí, claro Pero bueno No importa Bueno, entonces Toda la plata Que vos emitís Es lo que se llama La base monetaria Ojo que vos Todo lo que compras No es con plata A veces compras Con tarjeta Claro Con plástico Con crédito Ahora con las aplicaciones Bueno, está bien Ese es el instrumento Pero con crédito Entonces La cantidad de medios De pago Son más que la cantidad De plata Claro Hay más cantidad De medios de pago Que la cantidad Muy bien este pibe Bien Bien Estoy aprendiendo Al lado tuyo Entonces Ahora La cantidad de dinero Hay dos componentes Muy importantes Que vos también Lo vas a entender Muy mal Lo que todos tenemos En nuestro bolsillo Pimpia en la cartera Por eso anda Por eso anda con carteras Grandes La cuido Todo lo que los negocios Tienen en la caja Pero a su vez Tenés plata depositada En el banco Claro Cuando vos depositás Plata en el banco Y vos decís Che Dame 100 mil pesos El cajero te lo da Y te da billete Te da billete Bueno, muy bien Porque Esa diferencia ¿De qué vive el banco? De los intereses De la plata que vos ¿De qué te cobra intereses? De la plata que te presta Sí Y cuando te presta Te da plata Exactamente Es la que depositó otro Claro Hace el Uno deposita Ahora La plata Que está física Entonces Física El billete Es La que vos tenés En el bolsillo Poquita La que tiene Pimpia en la cartera Mucha Sí Y a su vez Es lo que los bancos Tienen en la caja Los cajeros ¿Sabés cómo se llama eso? Encaja Encaje Encaja Encaje Ya utilizaban El lenguaje ¿Cómo es ese? Con la E El inclusivo El lenguaje inclusivo Ya usaba El encaje Sería Palabra inclusiva Ah, porque vos decís La que tienen en la caja Es la que vos depositaste En tu cuenta Bueno, parte 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 Porque la otra la prestan Claro Vos depositás 100 Dejan 20 Y el resto la prestan Bien Eso es otra maravilla De la estadística Porque el banquero ¿Por qué te puede prestar? Ahora, el banquero nunca pierde ¿Por qué el banquero Te puede prestar plata? Porque se dio cuenta Que si nosotros tres Depositamos 100 pesos No vamos a buscar Al mismo tiempo Los 100 pesos Claro Entonces Tu plata La mía y la de ella La puede prestar Salvo El encaje O salvo que haya una corrida Bueno, ha pasado Claro Y ahí se cae el banco Ahí se cae el banco Porque la plata esa La tiene prestada Y no la tiene Pero eso que pasó acá En el 2001 No pasa en todos los países Ah, bueno Eso fue por dólares Pero también puede haber Una corrida por depósito Que sí pasó en los 70 Pasó 60, 70 pasó Entonces Toda la plata física Se llama circulante Que es la que vos tenés Y Pimpe tiene Cuando ustedes no hago Tanto la plata en la Argentina Porque mirate la cartera Que tiene Pimpe Imagínate Y grab yo el celular El iPhone Bueno, entonces Vos tenés Y la que los bancos Tienen en la caja Que se llama encaje A veces lo tienen en la caja Y a veces lo tienen Depositado en el Banco Central Ah, ok Dice Bueno, no quiero tener Tanto en la caja Lo mandan con un camión Al Banco Central Eso se llama reserva No la reserva internacional Esa es la reserva interna Interna Como decir Bueno, me viene este A retirar la plata Y me funde el banco Vos decís Bueno, ahora me llevo Toda la que deposite Y ellos Y dicen No, venga al Banco Central Vos y te mandan Un camión de caudales Bueno, listo Ahora La plata que está quieta La que está quieta En la caja O en el Banco Central Esa no se consume Esa está ahí No está para consumir Claro La que se usa Para comprar Es la que se llama Circulante Que es la que vos tenés Y tal que tiene pimpi ¿Está bien? Está perfecto O sea que ya La cantidad de plata Que imprimiste Solo un pedazo De esa plata Que se llama circulante Se usa Es la que circula Claro, la otra está quieta La otra está quieta Se llama encaje Está quieta El circulante No está aumentando tanto Que es la que genera La que podría generar No, no hay circulante Muy bien ¿Viste que no hay? Entonces cuando ellos Te hablan de base La base sí aumentó La cantidad de plata Que emitió el gobierno Es Pero mucha Pero mucha De esa plata Se quedó quietita Y una de las maneras De que se quedó quieta Es que fueron A comprar bonos Del tesoro El tesoro Te dio un papel Que se llama bono Y te agarró la plata Y esa plata El tesoro La depositó En el banco central Es del tesoro Pero está quieta En el banco central Entonces Mucho de lo que están diciendo No es así Falta Estos son datos Al 27 de julio De junio Falta Falta Julio Falta el 28 Que fue viernes Ah, el viernes Hay una liquidación más El 28 Solo datos al 27 Pero no va a haber cambiado mucho Con lo cual Lo que te digo es Lo que vos ves En el mercado No hay circulante No hay exceso Falta plata Falta Es lo que pasa Los negocios no ven Falta plata Porque no hay plata Porque no hay plata ¿Dónde está? Porque no emiten No, porque está quieta ¿Pero por qué la tienen quieta? Bueno Porque es la manera Que ellos Y no generan inflación Según el gobierno La manera Que ellos tienen De Combatir la inflación Pero a su vez Eso genera Que los negocios No vendan nada ¿Depresiones eso? Y entrecen depresiones Ahora ¿Y eso también lo hacen Para obligarte A que vos lo que tengas Ahorrado en dólares Lo pongas? Esa es la segunda parte La bestialidad Que están haciendo Estos chicos Es que lo dijo Caputo Si quieren que haya actividad Gasten los dólares El problema Es que cuando vos Gastás los dólares Para consumir Te estás comiendo La honra En gastos corrientes Vos los gastos corrientes Los tenés que sacar De tu ingreso Claro Si no te alcanza Para ahorrar Al menos lo que Trabajás Y ganás Que te permita vivir Totalmente Bueno, entonces dicen que no Trabajá Gana No te alcanza Y gastaste el ganuto Tiene de una locura Yo quiero Igualmente Ahora, ¿por qué nos juntamos El jueves pasado Los economistas ¿Por qué se juntaron? Estuvieron todas las corrientes El kinerismo Sí, todas las tropas El masismo El moderismo Estuvo Por Máximo Kirchner Estuvo Franchina Bien Por Maza Estuvieron Setti Y Mendigua Por este Por Grabois Estuvo El único que no sé el nombre Se presentó Pero es un asesor Del diputado Que él tiene Economista Y está ahí Pero tenía La sesión De diputado De la ley base Entonces mandó Un asesor No importa Vino Vino El pibe Grabois Después estaba Kicillof A través de Roberto Feletti Que así se presentó Pichetto Con su hijo ¿Fueron los dos? No, no En realidad al revés Llamó Pichetto Y dijo Estoy en la sesión Que tenía aquí yo Y mi hijo lo dispensé Pero estoy en la sesión Se extendió Bla, bla Pero de acuerdo A lo que me contó Moreno Que es lo que van a hablar Yo estoy de acuerdo Y todos estuvieron de acuerdo Yo puse manos libres Se disculpó Porque no podía Pero estuvo Así que estuvo Pichetto Por eso yo digo Estuvo Pichetto Y nadie sale a decir No estuvo Pichetto A pesar que físicamente No estuvo Estuvo presente Hoy Estuvimos nosotros Con lo cual estuvieron Las seis ¿Quién puede que se estuvo? Bueno, estuvo Pablo Enchalud y estuve yo Estuvo Horacio Valdés Y estuvo Walter Romero Y estuvieron una serie De compañeros Pero Digamos Estuvo Pablo Y estuve yo Y estuvo Horacio Importante Importante Porque nos pusimos De acuerdo En una gesta En la cual vos vas a hacer Parte central De esa gesta ¿Por qué? Y porque Alguien tiene que Las gestas también Se hacen comunicando Y motivando Bien Que es la gesta De la reindustrialización De la Argentina Bien Pero tuvo repercusiones Claro Porque inmediatamente Me fui a Córdoba Y en Córdoba Esa misma noche Salimos para Córdoba A la mañana siguiente Estuvimos en Río Cuarto Hablando de esto ¿Cómo te fue en Córdoba? Territorio hostil Para el peronismo Bueno En Río Cuarto Nos fue muy bien Todos los secretarios Generales De los sindicatos Mucha prensa Y un acto bello Con los compañeros 300, 400 compañeros Y al mediodía Partimos para la ciudad de Córdoba La ciudad de Córdoba Fue encantada ¿Sí? ¿Tuviste...? Mirá Hubo tres eventos Hubo más Pero hay tres eventos Uno es la Universidad Tecnológica Nacional Sí La UTN La UTN Cuando yo iba caminando El vicerector Desde su despacho hasta Me iba haciendo el alegato del oído ¿Viste? Cuando te hablan al oído Como Pimpi Que te ha costumbrado Habla bajito Que te habla al oído Te va diciendo Te convence siempre Pero Sí, sí, sí Te habla bajito Te habla al oído Entonces me decía Mire, Moreno Que esto Es un acto académico Íbamos caminando Del rectorado O vicerector O en los pasillos de la universidad Que siempre son grandes Y cálidos Y entonces Decía Mire, Moreno No me lo peronice Me decía Mire, hace tanto Que no tenemos una Sí, no es fácil ¿Todos estudiantes? Todos estudiantes y profesores Pero Este Es un acto académico Es un acto académico Emocición total Bueno Yo iba a presentar No este libro Sino el del Los días más felices Claro Que es el programa económico Los días más felices Y entonces Bueno, ya fijas Le voy a dar Un marco académico Le di un marco académico Pero terminé hablando De la gesta De industrializar La política monetaria Fiscal Y de ingresos Que tiene que provijar La industrialización De la Argentina Bien, los estudiantes ¿Qué fue lo que pasó? Había profesores adelante Que empezaron a llorar Cuando hablaban Claro, la gente se paró Y empezó a aplaudir Córdoba Cuando termino de hablar De la gesta De la industrialización Que se empiezan Los de adelante No se pararon Porque eran profesores Pero se empieza A darse cuenta Que atrás se para Y se arma Los pibes Claro ¿Pensó lo a cantar? Claro ¿No me voy a empezar a cantar Traiga la violina en milagro? No Pero empiezan a cantar Dan por terminado el acto Porque empiezan A cantar la marcha Yo termino Ah, empiezan a cantar En Córdoba Pero el vice-rector Que estaba acá Al lado Acá estaba Mechía Acá estaba el vice-rector Que me había dicho Pero es un acto académico Por favor Que yo Saltó como un resorte Y empezó a cantar la marcha 75% de los corrobenses Votaron a milagro Pero me parece que El 57% de los río cuartenses Si río cuartos Te iba a decir Yo tengo un amigo En Morteros Córdoba Y es peronista Y me dice Y no es O sea En la ciudad diferente El cordobés Es bastante gorila Promedio Pero hay Hay otro Che que bueno La verdad me alegra Yo te quiero decir Lo de Corrientes Corrientes es radical Sabía yo Obviamente Y el pro Y está atravesando Tres de quilombo Valdez Pum, pum, pam Yo termino En un pueblito San Roque El único Uno de los pocos pueblos Donde el intendente Es peronista Y me mandó a decir Vos que pensás Que me mandó a decir Por favor Traeme a Guillermo Moreno Sí, vamos Va con el Es más Si querés Vamos a sumar a la gira Y ayer me junté Con un directivo Muy importante De un canal de televisión Y me dijo Lo único que te voy a pedir No seas El Viste que Yo soy amigo Trebuch Que es como El vocero de Villay Era en un punto Si no llegas a ser No seas el Trebuch de Villay Con Moreno No seas Su vocero de Villay No, no, no Yo no voy a ser El vocero personal Es mi amigo Guillermo Tengo una mitad Pero bueno Ya me empiezan a asociar Yo No voy a ser Nunca Consecuente De nadie Menos mi amigo Guillermo Que cuando tengo Que discutir el costo Sí, claro Otra cosa Es si llegas a ser presidente Vemos La realidad Es que El peronismo Se puso de acuerdo En la agenda De la reindustrialización Importantísimo En Córdoba Hicimos un acto Con los pibes También 300, 400 pibes En un hotel Que A mi se me hizo tarde Que tuve un almuerzo Importante Que se me fue demorando Gente que no veía Hace mucho tiempo Y me mandaban los videos Me decían Che, mirá como está Y los pibes Con un entusiasmo Que barba El palco vacío Que es un escenario Y los pibes cantando Le importaba a nadie Pero ellos están divirtiendo En un hotel El salón 400 personas Pero viste que te mandé hoy No sé si ahora Alcanzó a escuchar Te mandé el audio De un muchacho Un compañero De Córdoba Que yo lo conozco De redes No sé nada Pero hacía un alegato Diciendo que Hacía años Que nunca en la UTN Había pasado esto Que él había llorado Que estaba Porque Guillermo decía Algunos lloraban Y a veces uno dice Bueno, lloraban Puede ser un llorar Así Como simbólico No, el vago me escribe Yo he llorado Me dice Y estaban ahí Te lo mandé en un siglo Estás a escuchar Porque soy ¿Sabes qué pasa? Te voy a explicar Porque llora la gente Un chango castillo Este gobierno Pues ya tuvimos El masquerismo Pero este gobierno Vino para destruir Todo lo que nosotros Los que estamos acá Por lo menos Y muchísima gente Que nos mira Nuestros valores Nuestros principios Nuestros valores Vienen por todo Lo que nosotros creemos Entonces es lógico Que vos del otro lado Empezás a reaccionar Desde la emoción Porque vos Cuando atentas Contra una doctrina Vente la dejamos Sí, por favor Pase 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 Y ahí está Y ahí está Pero el graf Que puso Crónica Ayer Puso Moreno Dos puntos La justicia Social Es obra De Dios Claro Muy bien Porque como este Había puesto Que la justicia Que no creía Era del demonio Y lo dejó Como un minuto Crónica Se ve Que los pibes Que estaban en la pecera Son muchos Les gustó Sí Hay mucho ¿Sabes qué pasa? Generalmente Una cosa son los dueños De los medios Y otra cosa son Los conductores Yo soy un conductor Hoy de primera línea En la tele No digo Con un minuto Por ejemplo No sé Lidero Un segmento De franja Me va muy bien Pero yo sigo siendo Yo no soy Un poderoso O sea Yo siempre voy a ser Una persona Del pueblo Trabajador Más allá De mi situación Personal Los dueños De los medios Los conductores Del índice No son parte Del pueblo Trabajador Entonces No pueden Entenderlo Como uno ve Tal vez Desde mi mirada Que tiene que ver Con esto Cuando vos decís Que la justicia social Es el mal endémico En la Argentina Estás atentando Por lo menos Contra casi todo Lo que yo creo Ahí es donde El tipo que está En la universidad Llora Está muy bien ¿Me entendés? Está muy bien Porque vos sos Un pibre de barro Como nosotros Somos economistas Popular Que hablamos De octubre Entonces Con los pibes Que estaban re entusiasmados Yo llegué Como una hora y media Ayer me contigieron Me dijeron dos Viste que Ariel dijo Dos No les importaba Los pibes Ah Dije mire Ustedes ya están motivados Yo no tengo nada Que motivar Ya está Ya está Vamos a reflexionar Sobre Y reflexionamos Sobre esto La teología La teología de Millet ¿Por qué está mal? Porque El único que habló De Dios Fue Millet ¿Por qué los veteranos O las veteranas Lo votaron a Millet Mucho? Porque habló de Dios Si hablás de Dios Sos buena persona Vos tenés que explicar Que la teología De Millet Está incorrecta ¿Por qué le votaron A los pibes? Porque le sacaron El oxígeno A los pibes Entonces Que va a volver El oxígeno Bueno Sobre eso hablamos Con los pibes Pero ¿Qué me llamó La atención? Un pibe de principio Y Valores Hace un discurso Muy bueno Pibes de 22 años Que yo ni lo conocí Habla Mechi También le dice Algunas cosas Y después Invitan a pasar A pibes De otras fuerzas políticas Dentro del peronismo Ellos habían invitarlo No me habían dicho nada Y pasó una pibita Del Frente Renovador Qué interesante Que organizaron El acto Sin decir Yo no sabía Que era la gente Del Frente Renovador Y no lo sabía Igual Nos invitaron a hablar Ah bien O sea En el acto nuestro Invitaron a hablar A una pibita Del Frente Renovador 27 años Y volveme a pensar Yo te digo Con respecto Del Frente Renovador En algún momento Yo calculo Que te vas con así Como te sentaste Con casi todos Te vas a tener Que sentar con Maza Bueno en Pugos Tú con la gente De Maza Por eso Pero con Maza Con Sergio Ya va a llegar el momento Y te vas a tener Que sentar con Cristina No pero va a llegar Yo en la política Por ahora en la política No 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 Pero hay que ser ser serios En esto Yo creo que Y se lo vengo diciendo A todos Hay que O sea La demostración de poder Que tuviste el otro día Con los economistas Poder no Pero la centralidad De reunir Todo esto que sentimos Que está pasando A ver Vos hablabas recién De que lo votaron Porque habló de Dios Milay habló de Dios De los perros Pero de que no habló Por eso te digo Lo valió De la familia Porque Milay No tiene familia El papá de Milay Lo digo Él contó Yo no lo estoy Haciendo bullying Le pegaba No lo quería Lo maltrataba A Miguel Crónica A Milay Al padre Lo dijo Lo trajo Para presentármelo Y yo le dije Che amigate Con tu viejo Y el viejo Me agradeció Que subiesen Amigate Pero el otro día Te dijo Que eras el demonio No me dijo Que era el villano El villano ¿Pero cómo se sonaste El demonio Es una independencia Se pone remera roja No no Yo tengo siempre Siempre con esto Me molesta El parque de los patricios Insisto Quiero Quiero hablar también De Cristina Con la nota Que hizo Pedro Que es Que es un amigo De él Y que De alguna manera Cristina No digo que se peronizó Pero entiende Que hay que correrse De la centro izquierda O sea Que el peronismo No digo de derecha Pero digo Volver a la Yo creo En la doctrina En otro O sea Y no lo aceptó No solo ella Porque Quisiló dijo Quisiló lo dijo El futuro es el peronismo Y la doctrina Está muy bien Saldame una etapa Pero pará Te reconocieron No no Pero sí Saldame una etapa Y lo que nos va a pasar Es Quizás Cuando se escribe esta historia Diez años No es nada Si veinte años No es nada Para saldar esto Para saldar esto En el peronismo Fue necesario Que el mundo girara Que la globalización Se terminara Que volviera El nacionalismo Y en esa vuelta Del nacionalismo El peronismo Como doctrina Del nacionalismo De inclusión Quizás fue eso Yo prefiero Mirar para adelante Está bien Y decir Ahora el peronismo Va a tener Un gobierno doctrinario Se terminó ¿Qué es el peronismo? Es esto Es la doctrina Nadie te lo quita ¿Qué es el peronismo Cuando vas a Europa? Muchachos Nacionalismo de inclusión Ah, sí Sabemos lo que es Hace cinco años atrás No se sabía No se sabía Lo que era El nacionalismo De inclusión Porque esa categoría Todavía no se había Reflexionado Claro Esa categoría Se reflexionó En Corrientes Y la Rea En un sexto piso Un grupo de Cincuenta compañeros Entre teólogos Filósofos Y acabábamos Militantes Y acabábamos De perder Las elecciones Que se yo Y había que encontrar Un diálogo Claro Con el que seguía ¿Por qué te digo Cinco o seis años? Porque era la Se acababa de perder La de medio término Con Macri Con Macri Eso Esa categoría Debe ser Del fin del diecisiete Mirá O sea que ya pasaron Siete años Y a su vez Estaba lo de Trump Que era tan importante En un punto Y tenía Esa renguera Y claro Eso Tenemos que buscar Esas reuniones Esas reuniones Debe ser Fin del diecisiete Principio del dieciocho Porque hacía calor O sea que puede ser Que sea Y era un grupo Que empezamos A generar un diálogo Con el exterior Y encontramos Esa historia Ahí hacía calor Bastante calor Durante una buena parte Del año Debemos decir Pero bueno Es el peronismo unido Un frente electoral Con sectores progresistas Y también con los sectores De nacionalismo Popular argentino Esos sectores Sacamos la primera Dicho así Parece fácil de hacer Bien Bien por Cristina Bien por Kicillof Sí Que los dos No Máximo Y bien Pichetto Muy bien Pichetto Porque Pichetto Lo que está diciendo Es si vamos a industrializar La Argentina Yo estoy de acuerdo ¿Qué dice Milay De esto? No lo sé Yo no he hablado con él Milay no lo sé ¿Por qué? Pero sí sé Que tienen que estar preocupados Sobre todo Porque le vamos a pedir Una reunión Al movimiento obrero A los empresarios Le vamos a pedir Una reunión A la representación permanente Del fondo de la Argentina Así se llama ¿La representación permanente Del fondo monetario? Sí En la Argentina Es obligatorio Cuando ellos te prestan Mucha plata Tienen que tener Una misión permanente Entonces se llama De presentación permanente Ahora Viste que el antiguero Al fondo van y vienen En este caso Vienen y se quedan Hay uno que se queda En una oficina Bueno Más de uno Bueno Parte de los intereses Que vos le pagás al fondo Sirve para financiar No, manzana Igual acá con los cargos Que están dólares Con el 0,1% Alquilar un departamento En Alvea Un piso Mira Depende qué dólar A eso le viene al oficial Sí Por eso Le mandan Porque se los dan en peso Acá en salario El otro día Me atacó Un periodista Afín Deben ser Mira lo que te voy a decir Los funcionarios Que están en la Argentina Deben ser Los que más ganan En el fondo Porque como se los mandan En dólares En dólares Le tienen que mandar mucho Dólares Porque se los cambian A lo oficial Ellos Te hacen la transferencia En dólares Entras por el banco central Ellos no retiran dólares Retiran la moneda local Y les tienen que alcanzar Y bueno Imagínate que ellos Tienen por lo menos Que alquilar un departamento De 1.500 dólares No pueden salir No pueden salir De Uber a la noche Un poquito más No pueden salir de Uber 2.000 dólares 2.000 millones de pesos Pasa que más Pero bueno Ponerle 3.000 dólares 3.000 dólares Ojo que ya 3.000 dólares No 2.000 dólares No creo que lo autorice Pero 2.000 1.500 dólares De alquiler Más El auto Los que ganan Más Sí, sí Ellos deben estar ganando 50 lucas ¿Perdes? Sí No No Sí Ojo que está ganando 8.000 o 10.000 dólares ¿Ah? Bueno Pero en otros países No hay ganar menos Ah, bueno Pero No 8.000 o 10.000 dólares No es sumarse No Dame el otro El embajador El embajador Que más ganaba En la Argentina Ganaba 18.000 o 20 Y un embajador Gana 12.000 13.000 14.000 15.000 dólares Por meses Una fortuna A ver si estás pensando O sea que a vos 10.000 dólares Te parece Calzón alto No me va a hablar Pero no sé Te parece un salario bajo No, no, no No me parece un salario bajo Mirá cómo te están mirando Nadie ganó eso De Argentina Vas a tener Vas a tener Decir que no estás casado Vas a tener una cola de piba No, no, no Yo te veo Estoy ubicado 10.000 dólares Este es mucha plata 10 millones de pesos Sí, sí, sí Ah, pelota Es un montón de plata No, no Yo no lo gano No, ya sé No, no Estos pibes no ganan No, no No ganan Ellos deben ganar 8.000 7.000 9.000 En la Argentina Tienen que tener Un nivel de vida Sí, está Pero no están Quirando un departamento Por Palermo Una cosa así Sí, bueno Yo alquilo en Palermo Un millón Bueno Pero tú Bueno Esto yo te dije Vos conocés mi casa Sí, pero yo te dije 1.500 2.000 Debe de estar Pero mío Es un lindo departamento Es por ello No estaba mal Yo lo que te decía No, no No estaba mal Por un poquito más El mismo Entonces Bandeo Norte Puede estar Ellos Bandeo Norte De ellos Que están ahí Por Uruguay Y te digo La recolecta Ahí tiras una banana Y no llega al piso A ver Otro punto Porque acá Es donde Bueno Te contaba Empiezan a pegarte Como todo Si estás haciendo Un periodismo De periodistas No, no Esto fue a mí Pero por Calculo que viene Por tu lado Con respecto A otras cosas Yo le digo Le escribo corporiado A ese periodista Le digo Yo que vos Le pongo No serás por lo de Corrientes No, Corrientes MP115N Que es la mínima Ah, pero eso Eh, bueno Vos lo sabés Estabas ahí Muchos decían Tu amigo Moreno No te enseñó Sí, pero yo te bajé Porque no hablaron de vos Hablaron de otra chica Y hicieron tu imagen No pasaron Ya te dije Que no pasa nada Pero por otro lado No lo volvieron a hacer No, no Y aparte te llamaron Le llamó el director Del canal Para tener una disculpa Pero por otro lado Esto viene Del lado de Bullrich Y le saco una foto De ese periodista Porque me Me pega a mí en redes Yo le escribo Corporiado Porque es amigo Le digo Escuchame Tenés un plan B Le digo Cada uno hace su negocio Acá Si es por convicción Te banco a muerte Pero vea que el dólar Está a 1500 Están emitiendo No hay ningún tipo De llegada De inversiones De nada No se va Se va Por tenangar Están cerrando Pymes a los pavos Te digo Tema Charnaskovsky Que es el dueño De Newsang Con el cual Tiene una empresa Y es exportador De langostino Y otras cosas Me parece muy bien Acaba de comprar Protein Agar Yo te digo Gobern Nos conocemos Hace mucho tiempo Tenemos una relación Espero que no La hayas comprado Por un dólar Que no sea Que no sea Lo que alguna vez Hizo Macri Con Sebel Hizo Sebel Con Fiat Y con Pausho Protein Agar Se puede ir No hay ninguna duda Tiene todo el derecho A mí me llama mucho La atención Que esas empresas Que hicieron mucho Para estar en la Argentina Ya se baja De repente se baja Que no sea cuestión Que están buscando Fronting Para tirarle a la empresa Porque era una empresa Grande Con mucho pasivo Con el gente Para los salarios Si hay continuidad Empresaria No tenés que pagar Si hay Si no hay Continuidad empresaria Tenés que Y los norteamericanos Se van pagando todo Entonces que no sea cuestión Que no sea clara No tienen por qué ponerla Pero yo diría Que tienen que publicar Cuál fue el precio De compra-venta Y cómo se paga Bien Que no sea cuestión Que Proter & Garber Se va por un Porque entonces La noticia es No que compraste Rubén Sino que Proter se fue Que no sea esto Un fronte Te lo digo Con la relación que tenemos Sabemos No tenemos No, no Se lo estoy diciendo acá Y ya se lo dije En la radio Hoy a la mañana Y lo voy a seguir diciendo Bien Que no sea cuestión Que esto sea Pongo una careta Adelante De un grupo importante Que se yo Pero que sea Para otra historia ¿A qué hora vas a la radio? ¿Cuándo? ¿Hoy a la mañana? ¿Todos los días vas? No Hoy a la mañana Me llamó una radio Ah, bueno Pensé que ibas con Nancy A la mañana No, no Mañana voy a A la una Le voy a decir Salvo que La conversación Vaya por otro lado Pero cuidado Porque cuando se fue Fiat Y Peugeot Se armó un CV Pero todos sabemos Cómo se fueron Y Macri Yo no tengo nada Para opinar Ahora Conozco la experiencia De decir Che, nos sale muy caro Irnos a la organización Y demás En realidad Se la damos Por un dólar A alguien ¿Está bien? Y después Reordenamos No merecería Que esté pasando esto Ni Newsan Ni Rubén Pero déjenme Que tenga las dudas Tener algo Sospecha ¿Sabes qué pasa? Es una empresa Que en nuestra época Invirtió mucho En Antenar Gamble Para que ahora se esté Y competíamos con Brasil Porque no sea cuestión Que la decisión sea Fabricar en Brasil Te la dejo Te dejo las empresas Que se yo Pero me transformo En importador De los productos brasileños No sería una Bueno Tampoco sirve Para la Por eso lo habla Como el peronismo Vuelve para reindustrializar No sea cuestión Que los muchachos Empiezan a hacer negocios Que piensan Que van a Y no van a hacer Lo aclaramos Más vale Que me digan No Moreno Estás equivocado Que me digan No Guillermo Estás equivocado No es así Nosotros no vamos A ser una distribuidora De los productos brasileños A que después No tengamos que poner Colorado No sé cuánto tiempo Y lo mismo Porque es una empresa Norteamericana De primer nivel Que esté claro El proceso Muy clarito El proceso Te cuento algo De Macri El viernes Vengo de ¿Entendiste vos? Me entendí perfecto Yo al principio no Pero después sí Al principio no Vos no veías mi boca así No te molestaban Estoy agudizando el oído Yo con Guillermo Cuando aprendí de economía Perfecto ¿Estamos cerrando ya? ¿Estás rápido? ¿Cómo es tu esta anécdota? Porque vos hablaste de Macri y Sebel Pasó una horita Se pasó volando Me subí un taxi Cuando volví de corriente Había dejado el auto en el canal El pibe había trabajado en Sebel 15 años Hasta que se fundió Sebel Lo que vos contaste En realidad se vendió Después volvió Fiat Claro Exactamente Y me contó Que él trabajó Con Macri Padre Y Macri Hijo Macri Padre un señor Me dijo Macri Hijo Me dijo Te voy a contar algo Que lo pinta de cuerpo entero Y desde ese día Lo empecé a odiar Había un operario Engrasado Que lo admiraba A Mauricio Que era presidente de Boca Ya creo No sé qué Y lo quiso saludar Y sabés que le dijo Macri Vos no me toqués Que estás engrasado No, no Te juro Me dijo Yo te pido Desde ese día Lo odié Contamino Y le digo ¿Qué esperaba? Yo le dije No me extrañan No me he contado Son así Son así El viejo no El viejo Me dijo Destacó la clase de persona Que era el padre Con una mano atrás Y otra adelante Y hizo su fortuna Yo al viejo lo conocí A Mauricio también Con tema del correo Pero a Macri Padre Lo conocí Lo traté Lo respetabas Era un emprendedor Viste que yo decía Que Mauricio Era más blanco Que Macri Si era Macri Era un tandito Escondedor Te saca de acá Te la pones De la cama Nunca sabe Lo que facturaba Nunca sabe Pero la cosa Camina El cambio Es lo tremendo Por eso lo digo Mirá que yo tengo Una relación Yo siempre Lo respeté Lo defendí Estuve En Río Grande Y estuve En Ushuaia Cuando estoy hablando Una empresa emblemática De Río Grande Caputo Niki El hermano de alma El hermano de sangre De Macri Y estuve Una empresa No tengo nada Que estaba perfecto En Ushuaia No me dio para ir a Nusa Fui a Aurora La misma Aurora Un sistema El renacer Era una cooperativa Una cooperativa Bueno Pero No me gustaría Que encontremos Cosas extrañas Bien No me gustaría Que de acá algún tiempo Esto que estoy diciendo Ahora Dijo Guarda que Moreno Lo dijo una vez Que estaba con Moranzoni No me gustaría Chernakoski Chernakoski Rubén No me gustaría Tener razón Por eso lo digo Acá con Moranzoni Y con Pim Señores Señores Se ha pasado volando La hora Prometo que la semana que viene Vengo afectado No tuve tiempo No tengo tiempo Ni a la peluquería La verdad que es tremendo Yo pensé que estaría Iba a trabajar menos No se me está Muy bien amigo No se me está Muy bien Está muy bien Voy a hacer un pequeñísimo Bocadito Por favor Felicitarlo a Guillermo Y a todos los compañeros Por el evento extraordinario De haber reunido A los distintos espacios Políticos Que harán su cosa Pero que han encontrado Un foco Para que vuelva a tener Esperanza en nuestro pueblo Y decirle A todos los que critican Porque en esa reunión No había mujeres Ahora Punto uno Que de principio De valores había una compañera Y segundo Dejen de poner Las peleas sectoriales Que las debemos dar Y todo el tiempo Y hay mujeres Como la Beatriz Paglieri Como la Bataki Como la Julia Estrada Hay muchas mujeres Como la Lucía Cirmi Mujer economista Que seguramente Van a ser también parte Pero ¿sabes qué? No nos usen A las mujeres De pretexto Para tapar Los grandes logros Que construye Peronín Eso Muy bien Lo dijo una mujer La semana que viene En M&M Este programa Que ya Es de culto Chao Chao Bien Cierra Cierra Chau